Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a Terapia Cognitivo Conductual. Vamos a ver hoy el tema 5. ¿Habéis dado un vistazo? Sí, tengo dudas. Ah, bien, de acuerdo. Yo sabía que tú le tenías ganas a este tema. Bueno, pues como tú quieras, si quieres empezar, ¿vale? ¿De qué se trata, David? Bueno, sobre todo en las dudas que tengo, Cristina, es en el tema de la comorbilidad de este trastorno con otros, ¿vale? Imagínate, por ejemplo, que hay una persona, un paciente que tiene tricotilomanía asociado con el TAC, ¿vale? ¿Cómo abordaríamos esto? O sea, ¿empezaríamos primero quitando el TIC del pelo o el TAC o los dos a la vez? ¿Cómo orientaríamos este tema? Bueno, ambos, como a fin de cuentas son trastornos del espectro ansioso, van a tener un tratamiento... Hombre, evidentemente la tricotilototomía pues tiene uno más específico, ¿no? Con unas actividades, bueno, pues más concretas. Pero bueno, siempre se ve cuál sería el primer trastorno, el trastorno primario. Eso es, ¿cómo lo explico? Vamos a ver, en este caso ansiedad generalizada suele ser muy difuso, suele durar años. De hecho, la gente, los pacientes, no sé si lo habréis leído, no sé si lo ponen en manual, pero vamos, ya lo digo yo, muchas veces ni siquiera son conscientes de tener un trastorno. ¿Consideran que son así? Son nerviosos, ¿vale? Cuando acaban viendo que es algo diferente, que tienen un problema, pues cuando de repente los síntomas se le han agravado, tienen que ir al médico de cabecera porque se sienten muy mal y a partir de ahí el médico ya detecta algo y entonces se dan cuenta de que tienen, bueno, pues un trastorno. Hay un trastorno de ansiedad generalizada. Pero eso es una ansiedad muy constante, muy difusa y muy generalizada. Pueden, repito, padecerla durante años y no ser conscientes. Dricotilotomía sí que sería una cosa como muy evidente, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí sí que se están dando cuenta de que pasa algo, de que tienen ese impulso. No lo pueden evitar. Se da mucho en un poblado adolescente, infantil, también es adulto, pero... Y es del mismo espectro, es ansioso. Entonces sería como el más agudo, nos interesaría calmar, pero vamos, que tienen tratamientos muy a la par, porque a fin de cuentas son trastornos de ansiedad en bursos. ¿De duda manera? ¿Por cuál empezábamos? Claro, porque, por ejemplo, yo lo que veo que a lo mejor, pues la acción de quitarse el pelo es en momentos de que siente mucha preocupación, ¿no? Como el TAC ronda mucho con el tema de la preocupación, pues no sé muy bien si habría que quitar primero, tratar primero el TAC o lo otro. Bueno, son muy parecidos y muchas de las técnicas van a ser comunes. Entonces van a ir, en este caso, este tratamiento casi que iría a la paz. A lo mejor como urbiniza con algún episodio depresivo, pues bueno, pero van a ser técnicas muy parecidas. Empezaríamos con el más acuciante, con el más agudo, con el más disfuncional, que sería la tricotilotomía. No es que fuese primario, pero sí que es el que más, ya digo, son tratamientos muy paralelos, ¿vale? Vale. Muy bien. Fenomenal. Muy bien, muchas gracias. A ti. Bueno, pues vamos a empezar un miércoles sin mi problema informático, tal está bien, ¿no? Bueno, os decía que vamos a empezar con el tema, vamos a intentar organizarlo, pues como lo hicimos la sesión anterior y como espero poder hacerlo, ya que aquí terminemos. La primera media hora, una explicación muy generalizada, nunca mejor dicho, ¿vale? Muy resumida, muy rápida, muy escueta de lo que es la patología. Muy rápido, porque entiendo que en cuarto, pues muchas de las cosas, especialmente de este trastorno, ya las dominaréis o ya las sabréis. Y luego vamos a un caso clínico, ¿vale? Que recoja un poquito, estaba atentos de las cosas que vamos a explicar, porque va a recoger casi todo el espectro. Y a ver qué tal, a ver cómo lo guardarías. Bien, trastorno de ansiedad generalizado, vamos a ver. Decía Norman Mailer que el papel natural del hombre del siglo XX es la ansiedad. Me encantaría escuchar si viviese, que diría a día de hoy. Si en el siglo XX ya se adelantó a hacer esa profecía, pues bueno, sería interesante escucharlo. Bien, vamos a ver, es el más reciente de los trastornos de ansiedad. En los años 80, ya para la DSM-III, se le empieza a nombrar como una especie de categoría residual. Bueno, pues eran episodios de ansiedad que a lo mejor no podían incluirse o no se incluían del todo en otras categorías, pues acababan en esta categoría residual. Bueno, consiste ya, consiste de hecho en una ansiedad excesiva que se prolonga en el tiempo y que no está provocada, bueno, no ha sido provocada por un ataque, un episodio de pánico, ni por una evitación fóbica. Es la equivalente en ese momento a la ansiedad latente de la que hablaba Freud. Y bueno, ya a partir de la DSM-III ya revisada, en los años 80, pues aparece como una entidad propia, como una categoría diagnóstica donde las preocupaciones van a ser el elemento definitorio. Preocupaciones a nivel cognitivo, tensión muscular a nivel físico. Muy habitual. Se asocia a otros problemas con frecuencia, acabábamos de verlo, David, ¿no? Lo comentabas con la tricotirotomía. Igual que en la sesión anterior veíamos que las fobias específicas no es de los trastornos que más comorbilicen precisamente, pues este sí, es fácil encontrarlo con dos. Un poco más. Entonces, bueno, supone mucho malestar y mucho deterioro de la vida diaria del paciente. Bueno, es el gran problema del siglo XXI en cuanto a abordaje y estudio. Ya lo veremos luego. ¿Qué problemas hay y por qué no se ponen de acuerdo en la comunidad científica a la hora de su estudio y de su tratamiento? Tenemos muchas dudas todavía sobre esto. Bueno, pues acabamos de decirlo. ¿Cómo lo definiríamos? Vamos a hablar un poquito de las características generales de este problema. Bueno, es una elevada ansiedad. Esta ansiedad no la producen determinados objetos, situaciones o sensaciones, como podía aparecer en las fobias específicas o en el trastorno de pánico. La presencia de la ansiedad es constante y es difusa. Sabéis más o menos lo que sería esto, ¿no? Es ese estado de nervio continuo que me acompaña siempre. De ahí, ya lo veremos, que uno de los síntomas fundamentales sea, bueno, pues la tensión muscular. Siempre están tensos, siempre están nerviosos. No están ya incluso sin darse cuenta. Y las preocupaciones, como veíamos, es su, bueno, pues uno de los elementos, su elemento nuclear a nivel cognitivo. Bueno, las preocupaciones están generalizadas a distintos ámbitos de la vida del paciente. Incluso aspectos menores, aspectos pequeños que puedan parecer no problemáticos. Lo que pasa es que él se siente incapaz de detenerlos una vez que se han iniciado. Tienen el mismo contenido que las preocupaciones normales. Esas son las preocupaciones normales por las preocupaciones adaptativas. Me preocupa mi examen de terapia cognitivo-conductual. Es normal, ¿vale? Es decir, quiero aprobar. Es el mismo contenido. La única diferencia es en intensidad y en cantidad. También en frecuencia. Luego veremos otras diferencias. Esperamos que no son temas distintos. Son excesivas. El paciente las percibe como incontrolables. Y lo que hemos dicho antes, interfieren y condicionan seriamente el día a día. Bien, vamos a ver diferencias. Ya hemos visto algunas de las preocupaciones TAF con respecto a las preocupaciones adaptativas. Sienten menor control percibido. Son más intensas y más angustiosas. No hay desencadenante muchas de las veces. Abarcan un mayor número de áreas de preocupación. Las áreas pueden ser muy diversas. Familiar, laboral, amorosa. Hacen mayor referencia que las preocupaciones adaptativas a problemas menores. Bueno, son más duraderas. Aparecen prácticamente a diario. Y hacen más referencia al futuro y a sucesos de muy poca probabilidad de ocurrencia. Lo veis aquí bien, ¿no? Van saltando. El paciente con TAF va saltando continuamente de un foco de preocupación a otro. Como síntomas físicos, ¿qué tenemos? Pues tenemos inquietud, tenemos ira, cefalea, molestias intestinales, problemas de sueño, tensión muscular. Son bastante definitorios de este trastorno. Y provocan un gran malestar subjetivo. ¿Qué significa malestar subjetivo? ¿A qué se está...? Bueno, pues que percibe como algo terrible. Lo veremos luego en el caso práctico lo que le está sucediendo. Pero es muy subjetivo, ¿no? Cualquier persona que lo está viendo desde fuera es capaz de medir que no está siendo objetivo. Con el grado de sufrimiento, de padecimiento, ¿qué le está provocando este tema que le preocupa? Consume mucha energía y tiempo. Eso hace que su rendimiento baje, con lo cual hay deterioro de todo tipo. En lo físico, como pone en la diapositiva, se frustran. Y no suelen buscar tratamiento psicológico. ¿Por qué? Lo hemos explicado antes. En el caso de las fobias, lo veíamos la semana pasada, pues era porque habían aprendido a vivir con su fobia. Le evitaban, le habían hecho de la evitación un arte. ¿Aquí por qué no lo suelen hacer? Porque es que no lo identifican. Lo hemos comentado antes. Simplemente piensan que son nerviosos, que forman parte de su manera de ser. Y solamente cuando la sintomatología física ya empieza, bueno, pues a ser seria y a agravarse, es cuando van al médico a pedir ayuda y entonces, pues les cuentan que hay un trastorno, que se llama así, que tiene un tratamiento y los derivan, bueno, pues a los profesionales competentes. Bien, la preocupación y la tensión crónicas van a ser los síntomas definitorios del TAG. Bien, la DSM-5 lo va a incluir dentro de los trastornos de ansiedad, igual que la CIE-11. Bueno, pues los, bueno, aparte de recoger criterios que ya habían en otras ediciones anteriores, la DSM-5 lo que añade, pues es síntoma de tensión muscular, lo tenéis en el manual, por ejemplo, contracciones nerviosas, temblores, dolor muscular, síntomas somáticos como sudoración, náusea o diarrea, una respuesta exagerada de sobresalto. ¿Qué cambios introduce la DSM-5? Pues la ansiedad y la preocupación excesiva tienen que estar más presentes que ausentes durante seis meses. Y elimina el requisito de que la preocupación sea constante. Bueno, pues aquí tendréis la clasificación sacada de vuestro manual. O sea, un poquito que la tenéis en el libro. Bien, características principales, lo hemos dicho ya, ansiedad antes era constante, DSM-5 elimina esto, pero es difusa o generalizada, es estado de tensión de nervios y las preocupaciones. Las preocupaciones son cadenas de pensamientos, bueno, pues sobre todo lingüístico-verbales, pero también pueden venir como imágenes. Evidentemente son negativos, tienen una carga afectiva negativa, son relativamente incontrolables y están orientadas a un peligro futuro a evitar. Así que es una estrategia de afrontamiento cognitiva a una amenaza que no ha sucedido. Entonces están siempre en tensión. El famoso, ¿y sí? Sí, pues, ¿y qué sí? Cuando llegue ya veremos qué hacemos, ¿no? Bueno, pues, ¿y si esta cadena de pensamientos negativos a los que, bueno, pues dan vueltas y rumian en ellos sin parar? La rumia precisamente es un mecanismo de defensa altamente ineficaz y además de evitación. Mientras que estoy rumiando y me estoy preocupando, evito buscar una solución efectiva. Por eso son incapaces de generar soluciones y al final es un círculo todo. Cuando se sienten, bueno, tienen poca confianza en sí mismos y, por supuesto, la autoestima se resiente. Va a ser muy frecuente trabajar con ellos la autoestima. De hecho, luego lo veremos, ¿vale? Cuando vayamos al bloque de solución de problemas y a su incapacidad para poder decir no. Bueno, pues lo mismo. Temen situaciones improbables. En realidad son menos dramáticas y menos incontrolables de lo que ellos mismos están pensando. Los temas, los hemos dicho, no son temas diferentes a las de las preocupaciones normales o adaptativas. Por la salud, la familia, trabajos, estudios, dinero, la vida cotidiana. Hacemos aquí, un momentito, una diferencia entre preocupación, obsesión y rumiación. Las preocupaciones, bueno, para las preocupaciones son egosintónicos. ¿Sabéis? ¿Conocéis la diferencia entre egosintónico y egodistónico? El egosintónico es que genera malestar o que la persona lo sufre. Vale. Y el egosintónico es que la persona no percibe sufrimiento subjetivo. Bien, va por ahí. Efectivamente no ve la naturaleza patológica. Es decir, el paciente TAG piensa que sus preocupaciones no son un problema ni son un trastorno. Sufre por ellas, nadie dice que no, pero considera que es lo normal, ¿vale? No tiene conciencia de problema, vaya. Y el egosintónico, sí. Por ejemplo, las obsesiones son egosintónicas. Aquí lo estamos viendo. Es una de las diferencias. Bueno, lo veíamos también la semana pasada. Por ejemplo, una fobia a las cucarachas. Sufro, tengo miedo, pero es egosintónica. El paciente es capaz de racionalizar que ese insecto no supone una amenaza a su integridad física. No le va a matar, no le va a hacer nada. Sin embargo, es inevitable el miedo irracional que siente. Eso sería, bueno, pues un problema egodistónico. Cuando el paciente, bueno, pues es consciente de que esto no debería estar sintiéndolo ni viviéndolo de esta manera y sin embargo no puede evitarlo. Y egosintónico es que piensa que sí, que eso es lo normal y lo natural. No hay conciencia de naturaleza patológica. ¿Tiene relación con el concepto del Insight? Bueno, ¿en qué sentido? ¿Qué es para ti el Insight? ¿Dónde lo estás? Para mí el Insight era eso, el grado de conciencia que un individuo tiene sobre una patología que pueda tener. Bueno, pero es por lo que no es para detectar el origen del agado. Vamos a ver, realmente entre egosintónico y egosintónico es que cuando tienen conciencia de que es un problema, es decir, imagínate una persona con tal sabe que tiene ansiedad, pero cuando tú le vas a decir estas preocupaciones no son adaptativas, no lo va a ver así, no va a estar de acuerdo. Para él sí que lo son, por mucho que, o sea, a eso nos estamos refiriendo, ¿vale?, con esta diferenciación. Y la preocupación es eso, es egosintónica. En la obsesión o en la fobia, no, tienen conciencia de la naturaleza patógena de eso. No es racional que esté pasando. Sí, efectivamente, no sé si así lo define, muy bien, el manual, ¿vale? No termino de ver lo que pone, ¿vale?, pero... Esa es la búlpita extra. Me sale, me pasa que la búlpita extra. Ah, ahí no sale tampoco. No, pero arriba de todo, en la barrita... Vale, exacto. ¿Esto de aquí? Sí. Vale, bien. Y ahí ya sé que se ve entero, ¿no? Sí. ¿Uy? Vale, ¿y eso? Pues si deja el pulsón encima. Vamos a ver. Vale. Venga. Era lo que decíamos antes, más vale no salirnos del guión. Venga, volvamos. Venga, pues vemos la diferencia que tiene preocupación con obsesión. Por ejemplo, las obsesiones se refieren también a temas más o menos fijos, más o menos estáticos, cosa que las preocupaciones van saltando de un tema a otro con mucha frecuencia. Vamos a ver la diferencia entre preocupación y rumio. Pues esto hace referencia sobre todo al momento temporal. La preocupación se refiere casi siempre a algo del futuro y la rumio pues da muchas vueltas sobre el pasado. Venga, procesos cognitivos. Bueno, los procesos cognitivos que se dan en el TAF pues se asocian a creencias positivas acerca de la utilidad de las preocupaciones. Creenza sobre la incontrolabilidad y peligro de las mismas. Dificultad en resolución de problemas, con lo cual redunda en la autoconfianza y por tanto autoestima, como decíamos antes. Un sesgo de juicio de predicción de resultados negativos sobre su preocupación, está sesgado. Y menor tolerancia a la incertidumbre, con lo cual, bueno, tengo un sesgo atencional a los estímulos. En una situación ambigua yo la voy a interpretar siempre como peligrosa. ¿A qué conduce esto? O sea, un estado total siempre de hipervigilancia, evitación. Estoy buscando peligros, los encuentros, lo que le pasa al que busca, ¿no? Con este sesgo de identificación que hemos dicho. Evito, para calmar un poquito mi ansiedad, pero claro, sigo preocupada porque esos peligros están ahí, así que vuelvo a ser hipervigilante. Lo encuentro, evito. Y así vamos en ese círculo. Bueno, sintomatología la tenemos psicológica, emocional, física, ya hemos dicho que fundamentalmente es tensión muscular. Hiperactivación autonómica, bueno, pues esto se da en este trastorno de ansiedad menos que en otras clases de trastornos de ansiedad. También se da, pero menos. Hiperactivación autonómica, ya sabéis lo que es, aceleración cardíaca, respiración acelerada. Y bueno, pues hay un déficit del tono parasimpático en momentos de descanso. Con respecto a las respuestas cognitivas y motoras, control de pensamiento, tienen conductas de evitación y conductas de búsqueda de seguridad defensivas, que ya sabéis que esto contribuye a mantener el problema. La explicación, no nos metemos en esto, pero tenéis todos estos modelos que pueden dar una posible explicación. Ven muy bien, detallados y desarrollados en el libro. Vamos al tratamiento, ¿vale? Vamos a ver lo que pone vuestro manual. ¿Vistina? Sí. Perdona. Mira, es que yo no termino de entender cómo se puede dar a la vez la hipervigilancia y la evitación. ¿Lo podrías concretar poniendo algún ejemplo? Vamos a ver. Hipervigilancia a los peligros. Estoy vigilando peligros, ¿vale? Y cuando llega, lo que hago es evitar esa situación. A ver, un ejemplo que se tomo. No sé, vamos a ver. Mira, te pongo yo un ejemplo y me dices cómo sería en este caso la evitación, ¿vale? A ver. Una madre que está en un parque con un niño pequeño y tiene mucha ansiedad de que la niña, pues, se la puedan secuestrar, por ejemplo, ¿no? Y entonces la madre está continuamente mirando a la niña, mirando a su alrededor, a ver quién se acerca, si son personas conocidas. Está hipervigilante, ¿no? ¿Cómo evitarías esa situación? Pues marchándose del parque, básicamente, ¿vale? O llevándose a la niña a casa. Evito ese momento. ¿Cómo la trataríamos nosotros? Pues gradualmente, por supuesto, la mandaríamos, venga, tres veces por semana al parque. Que no... Bueno, que se fijase en la niña, pero que no estuviese mirando todo el tiempo alrededor. Que si de repente hay una persona que no le encaja, no se ponga todo el tiempo a seguirla. Que no saque el móvil para estar ya a punto de llamar a la policía. Ese tipo de conductas, ¿vale? Que serían conductas de seguridad en este caso. Queda claro, este hipervigilante ha estímulos peligrosos y los evita una vez que los ha encontrado o que ha creído encontrarlos. ¿Ha quedado más o menos claro? Sí, sí, ahora sí. La hipervigilancia es al estímulo considerado por ella peligroso porque su preocupación es que a la niña le vaya a pasar algo, ¿vale? Entonces evitaría esa situación. La terapia consistiría en mandarle todas las tardes al parque, ¿vale? Y otra serie de cosas que nos hemos desarrollado. Venga, muy bien. En el tratamiento tenemos dos objetivos fundamentales, que serían las preocupaciones, vamos a decir, bueno, pues parte cognitiva, y la sobreactivación. Bueno, pues tanto de ansiedad como de tensión. Bueno, pues ya lo sabemos, ¿no? La terapia cognitivo-conductual es la primera opción terapéutica. Tienen muchísimo apoyo empírico y, bueno, pues son técnicas cognitivas y también técnicas conductuales. Las podemos aplicar individualmente o podemos combinarlas entre ellas. Bien, las técnicas cognitivas, bueno, pues ya las conocéis. Es fundamentalmente reestructuración cognitiva, la modificación de pensamientos catastrofistas, parada de pensamiento, debate socrático, por ejemplo, acerca de la utilidad de las preocupaciones. Conductuales por relajación. Tiempo de preocupación específico. Ya pensaré en esto dentro de una hora, por ejemplo. El control de la respiración. Planificación de actividades agradables. Bueno, pues exposición a los resultados temidos. Lo preguntabas antes, Nacho. Al descubrir que no ocurren, la ansiedad va a bajar, ¿no? Entonces, lo que evita en ese momento es que si veo tres o cuatro personas sospechosas, para mí, me llevo a mi niña del parque. ¿Qué haríamos en terapia? Como no tienes ningún tipo de prueba objetiva de que esas personas vayan a hacer ningún daño a tu hija, te vas a quedar ahí y vas a aguantar la ansiedad que te provoca verlos alrededor. Exposición, repito, a los resultados temidos. Descubre que no ocurren y, por tanto, se reduce la ansiedad. Bueno, pues en terapia cognitivo-conductual, para el TAG, vamos a ver distintos programas. Aquí vuestro manual pone seis en función de la definición que hacen del propio TAG. Y entonces, pues bueno, introducen o eliminan alguna que otra técnica, en algún caso la reducen a una sola, pero vamos, son técnicas comunes casi todo el tiempo. Es que realmente es un trastorno de ansiedad. Algunas incluso van a ser comunes con las formas que veíamos en la clase anterior. Bueno, la relajación nueva aplicada de OSA incluye exposición. Esto lo diferencia de otro tipo de técnicas de relajación. Y es bastante eficaz también. Bueno, ¿qué hacemos en terapia cognitiva? Ah, vale, pues la terapia cognitiva para TAG se basa en el modelo de Beck y de Clark. Es una reestructuración tanto verbal como conductual. Trabaja sobre dos distorsiones fundamentales, que es la sobreestimación de la probabilidad, que es el de los resultados negativos, y la sobreestimación del grado de catástrofe que puede suceder, junto con el subestimar mis propias estrategias de afrontamiento. Es fundamental que tengan claro qué papel juegan los pensamientos, porque vamos a trabajar con ellos. Parte de la terapia cognitiva va a ser nuestra unidad de trabajo. Vamos a invitarles a cuestionar sus propias predicciones. Vamos a hacer que generen interpretaciones alternativas para que aumente el número de respuestas cognitivas adaptativas. Bueno, pues esto tiene evidencia empírica. La terapia cognitiva y la terapia conductual funcionan. Funcionan por sí solas. Podríamos tratarla, el TAG, con una u otra terapia sola, pero aumentan y potencian sus resultados y las combinamos. De acuerdo, pues vamos a ir viendo ya, no sé si son, me parece que son como 6, vamos a hacerlo muy rapidito. Vamos a ver los principales tratamientos, son los que se han mostrado más efectivos a la hora de tratar el TAG. Bien, vamos con dominatón, sed de preocupación. Pues bueno, esto, Barlow y Thinberg. Tras que, Barlow, pues hicieron el cuaderno para el paciente y se centra, pues ya nos hemos estado viendo. Estos son las cognitivas, activación fisiológica, conductas de evitación. También añaden otros elementos, ¿no? Organización de tiempo. Esto tiene que ver con lo que veíamos antes, que piensan que ellos no son autosuficientes. Pasan demasiado tiempo pensando y preocupándose, con lo cual van procrastinando. No les da tiempo a llevar un día a día efectivo. Y es muy importante el módulo de organización de tiempo con este tipo de pacientes. ¿La técnica de tiempo de preocupación específica en qué momento? Sí, es lo que comentaba antes. Aplazamiento del pensamiento. Imagínate, te viene una preocupación, ¿vale? No voy a pensar en esto ahora. Voy a pensar a las 6 y media. Con un poquito de suerte, a las 6 y media tienes otra cosa que decir y no lo vas a retomar. Es una manera también de engañar a la mente, pero es más efectivo de lo que parece cuando lo explicas. Y, bueno, pues en eso consistiría. Ahora mismo no puedo pensar en esto. No lo estamos negando, no lo estamos destruyendo. Simplemente lo estamos aplazando. Estamos ganando tiempo. Si consigo pensar o darle vueltas o rumear esa preocupación 5 veces al día en lugar de las 25 que me ocupaba anteriormente, eso queda nada. Es una explicación muy general, ¿vale? Pero para que sepas un poquito en qué consiste. Bien, este tratamiento concretamente tiene 4 módulos. Psicoeducación, activación fisiológica, bueno, pues la relajación muscular progresiva, ¿no? Para el control somático. Exposición en imaginación y exposición en vivo más prevención de conductas de seguridad. Otro modelo, bueno, pues terapia cognitiva conductual basada en la evitación o en el modelo de evitación emocional. Borco Beck, bueno, pues es terapia cognitiva de Beck más relajación. 12 sesiones, 90 minutos. Bueno, por los componentes. Entonces, monitorizamos los factores ansiógenos, es decir, nos damos cuenta, ¿vale? Los vamos apuntando. ¿Y qué reacción tenemos a los mismos? La relajación, con todas esas técnicas que estáis viendo. De nuevo, reestructuración cognitiva. Monitorización de los resultados de las preocupaciones. Autorregistro diario. ¿Esto qué significaría? Pues lo mismo darnos cuenta. ¿Qué es la monitorización de los resultados de las preocupaciones? ¿Qué pensaba que iba a pasar cuando me preocupaba y qué ha acabado pasando realmente? ¿Vale? Bien, exposición graduada. Atención intencional. E intencionadamente, pues la dirigimos al momento presente, en lugar de estar todo el tiempo anticipando preocupaciones y peligros futuros. Y, bueno, pues eliminar un poquito las expectativas. Bueno, más movimientos. Terapia cognitivo-conductual basada en el modelo de intolerancia a la incertidumbre. Si el paciente con trastorno de ansiedad generalizada se lleva mal con esto de la incertidumbre, ¿vale? Ahora que tenemos a dudas y a dudas. No se va a centrar en los síntomas somáticos. Se va a ir sobre todo a las preocupaciones patológicas, ¿vale? No va por la sintomatología física. El objetivo, lo estáis viendo, aumentar la tolerancia y la aceptación a la incertidumbre. Los componentes, estáis viendo, ¿verdad? Que son técnicas comunes entre unos y todos. Entre unos y otros. Momitorización, psicoeducación. Revaluamos de nuevo las creencias. Orientamos a la solución de problemas. ¿Sí? Bien. Procesamos. Bueno, pues hacemos una exposición para trabajar la evitación, que es lo que está manteniendo el problema. Terapia metacognitiva de Wells. Bueno, pues esta le va a dar mucha importancia a las metapreocupaciones o preocupaciones tipo 2. ¿Sabéis la diferencia, no? La metapreocupación es... Me preocupa preocuparme. El miedo al miedo. ¿De acuerdo? Esto ya es el más difícil todavía. Es más rebuscado aún. Ya no son preocupaciones concretas, sino que es mi preocupación ante la preocupación. Y lo que me va a hacer sentir. Bien, pues en la terapia metacognitiva de Wells se trabaja mucho esto. No vamos a controlar los pensamientos que sucedan. ¿Vale? Lo que haremos es darle estrategias al paciente para que sepa manejarlos. Componentes, pues bueno, formulamos individualmente. Bueno, secueducación. Modificamos creencias como las de incontrolabilidad. Eliminamos otra vez seguridad y evitación. Modificamos la creencia de peligro sobre la preocupación. Modificamos la creencia positiva sobre la preocupación. Esto es importante. Bueno, las preocupaciones muchas veces se mantienen porque para el paciente tienen una utilidad. Son positivas. Si me preocupo es que soy una buena madre, por ejemplo. ¿Vale? Si me preocupo en mi trabajo es que soy responsable. Están vistas socialmente. Nos las han inculcado desde pequeños. Entonces, en fin, tienen su función. Bien. Esta teja de abordaje para preocupaciones y prevención de recaídas. Vamos, vamos logeros. Y otros tratamientos, bueno, pues regulación emocional, conductual basado en aceptación, mindfulness, terapia integradora. Con respecto al tratamiento farmacológico, pues tenemos la seotalina, inhibidores selectivos de recaptación de serotoninas. O bien duloxetina o benlafaxina, inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina. Son los fármacos de primera elección. Bueno, bien, si al final hay un TAC refractario, es decir, un TAC que no ha respondido al tratamiento farmacológico, vamos a añadir antipsicóticos. Bien como terapia sola o bien para que potencie el efecto de los otros fármacos. Es bastante inconveniente, como siempre lo estamos viendo todo el tiempo. El tratamiento farmacológico solo si es necesario porque tiene una serie de efectos secundarios, etc. Bueno, pues vamos a ver qué propone como tratamiento el manual. Como siempre, basado en terapia cognitivo-conductual y, bueno, pues se basa en el equipo de Lugas. Lo hemos visto antes, el modelo de la intolerancia a la incertidumbre. Consta de siete módulos, que vamos a ir viendo rápidamente, y de unos módulos adicionales si fuesen necesarios. Los incluyen en el modelo original, pero según qué pacientes, si los necesitan, los vamos a trabajar también. Vamos a ir viendo los siete módulos. Bueno, pues hacemos una descripción general del programa, ¿vale? Le vamos a contar en qué consiste el programa, qué vamos a ver, qué vamos a llevar a cabo con él. Bueno, pues hay una serie de módulos fijos, que van a ser los del principio y los del final, ¿vale? También el de intolerancia a la incertidumbre. Educación, toma de conciencia, prevenimos recaídas, lo que hemos dicho. Módulos básicos, los módulos de etiología. Pues intolerancia a la incertidumbre. Bueno, pues otra vez, ¿no? La utilidad sobre las preocupaciones, el debatirles con el paciente. Dificultad de orientación de los problemas, evitación emocional. Y luego unos módulos adicionales. Bueno, pues ya volveremos si fuesen necesarios. Preguntabas esto, David. Si comorbiliza con otro trastorno, pues tendríamos que ver cuál es el trastorno principal, ¿vale? El primario o el que más está interfiriendo, al menos en ese problema. O en ese momento, perdón, y empezaríamos por él. Aquí, Cristina, una duda que me surge. Sí. Respecto a todos los modelos que hemos visto anteriores, también yo pienso que sería muy interesante aplicar uno u otro, además de esta propuesta de tratamiento que estás hablando, ¿no? Más, no sé, dependiendo de la personalidad del paciente, pues a lo mejor trabajar más la emoción o trabajar más... Sí, 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 sí. En eso se pasa. Debe ser complicado, tengo que atinar. Bueno, lo mismo, es que va a depender, ¿no? Te lo va a decir el paciente. Ten en cuenta que hay unas sesiones de evaluación que van a ser bastante precisas. Entonces, el síntoma más disfuncional o más frecuente o con mayor presencia, pues nos vamos a centrar en eso. Luego, al final, hace una reflexión muy interesante en el libro sobre lo que tú has dicho acerca de las perspectivas futuras de tratamiento. Y es, de todas formas, daros cuenta de que están utilizando las mismas técnicas, solo que cada modelo le da más importancia a un componente determinado y, por tanto, es muy poquita la diferencia. Venga, si esta técnica nueva a lo mejor lo hemos visto antes de empezar a ver los tratamientos, como también decía eso, en función de la concepción que tienen del propio trastorno TAG, van a utilizar un modelo u otro. Pero, y esto lo vais a hacer siempre, el tratamiento se adapta al paciente, siempre, si queremos ser buenos psicólogos, no el paciente al tratamiento. Tenemos que individualizarlo. Entonces, por mucho que nos ponga sobre el papel, cabe todo. Luego veréis, esto es una especie de orientación, pero cada sesión a veces os quedaréis sin tiempo, otras veces el paciente se enredará en cosas que ya estaban superadas de la sesión anterior y querías enseñar hoy una nueva cosa y no ha podido ser. Es decir, nos adaptamos a sus ritmos y a lo que necesita ese paciente y eso implica individualizar, claro, efectivamente. Pero, bueno, esto lo pone aquí para que sepáis. Hay protocolos estandarizados con autores, con sus copyrights determinados y que trabajan eso. Bueno, el segundo bloque se propone el tratamiento. Se le educa, se toma conciencia, se presenta con materiales de presentación, entrevista motivacional, si fuese necesario, si no vemos muy motivado a ese paciente, pues técnicas de motivación. Lo entrenamos en reconocer las preocupaciones, tanto presentes como futuras, incluso presentes que no se puedan modificar. Y todo esto, pues, le empezamos a animar a que lleven sus autorregistros, es fundamental para poder monitorizarlas. El principal problema que vamos a tener siempre es que no cumplimentan el autorregistro, no hacen los deberes. Por eso los tenemos que oponerse. Módulo de inteligencia de la incertidumbre es muy importante. De hecho, es un módulo fijo, lo hemos visto al principio. Los fijos sean los del principio y los del final, pero este también. Los objetivos, bueno, pues, se tiene que entender el papel importantísimo que tiene la intolerancia de la incertidumbre, las manifestaciones, reconocer cómo se manifiesta y qué efectos tiene la intolerancia de la incertidumbre, qué es lo que haces cuando eso sucede, qué presentes listas, evitación, aproximación, búsqueda de seguridad, ahí vamos a ver, ¿no?, cuáles son las conductas que lleva a cabo el paciente para saber sobre qué trabajar. Es lo que está, lo que pone justamente aquí. Una vez identificadas, se va a discutir sobre su utilidad. Y luego toleramos la incertidumbre mediante exposición gradual a la misma, experimentos conductuales, más autorregistro. Venga, el tercero es creencia acerca de la utilidad, de la preocupación. Esto es importante. Los objetivos, pues, identificar las creencias concretas que tiene el paciente acerca de la utilidad de las preocupaciones y cuestionarlas. Pues de general a específica, bueno, esto es a la hora de identificar la utilidad de las preocupaciones. De general a específica, que significa qué crees que pasaría si te preocupases menos, ¿vale? Vamos un poquito. Luego, listados generales sobre sus creencias para saber un poquito sobre qué trabajar. Y creencias concretas, iríamos para esto, de preocupaciones del paciente. Esto es importante porque muchos de ellos van a ser reacios a pensar que sus preocupaciones tienen alguna utilidad. Entonces, tenemos que analizar mucho, ¿vale? Pero las estás manteniendo por o para algo. Y ahí es donde ellos se tienen que dar cuenta. Bueno, cuestionamiento de creencias concretas. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, con este tipo de técnicas, en el modo socrático, ya sabéis que son qué pruebas tienes a favor, qué pruebas tienes en contra. Bueno, pues la técnica de abogado fiscal. Bueno, pues se van cambiando todo el tiempo los papeles. Experimento de la discrepancia esperada sucedida. Lo que hemos dicho antes, vemos al principio qué espero que sucede y qué acaba sucediendo realmente. Y el de modulación de preocupación. ¿En qué consiste esto? Pues si preocuparme es útil, pues el hecho de que yo aumente o disminuya mi preocupación también afectará al resultado cuando se dan cuenta de que esto no sucede, que yo me preocupe más o menos, que al final no acaba afectando al resultado, hace que podamos ir trabajándolas y superándolas. Orientación a los problemas. Hay muchos pacientes que van a sentir bloqueo para poder solucionar sus quehaceres del día a día. Están preocupados constantemente, así que están bloqueados. Los objetivos, romperlo, hacer camión inicial al problema y mejorar sus habilidades de resolución de problemas. Para eso entrenamos en solución de problemas. Es mejor centrarnos en preocupaciones que se centren en problemas presentes y reales y no hipotéticos o inmodificables, al menos en este bloque. Y para eso pues vamos a entrenar en habilidades. Orientación al problema, pues para hacer motivacional lo motivamos un poquito, que se haga una definición precisa del mismo, que se generen alternativas, que se tomen decisiones y ya ejecución, solución y verificación. Evitación emocional. Bueno, pues a diferencia del otro, en este pues hablábamos de preocupaciones presentes y reales. Pues aquí lo que estamos haciendo es preocupaciones que son más hipotéticas que otra cosa, que no sean modificables, poco probables o que no tengan solución. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues hay que tener imaginación y prevención de respuesta de evitación. Trabajamos con el miedo a la preocupación, no con la preocupación en sí, es hipotético. Es muy aversivo imaginar la peor consecuencia, así que bueno, pues tenemos que hacer una justificación muy adecuada. Tenéis un ejemplo muy bueno, además lo he puesto en el power sobre exponernos en imaginación a la peor de las consecuencias temidas. Nos exponemos al miedo. ¿De qué forma? Pues primero con imágenes lo más detalladas y precisas posibles. Tiene que subir la ansiedad y tiene que ser creíble también. Después podemos también grabarlo en audio. Lo grabamos en audio para que el paciente se lo ponga todas las noches en casa. Lo tiene que escuchar de 30 a 60 minutos. Lo habremos trabajado previamente con él en consulta. De una forma pues, ¿os acordáis un poquito del ejercicio de exposición en imaginación que veíamos de la cucaracha del pastel el otro día? Pues, veo que sí, que sí que lo recuerda, ¿sabéis? Bueno, pues algo muy detallado, que entre en detalles tenemos, luego lo voy a leer. Muy desagradable. Cristina, pero yo no termino de entender el beneficio que tiene la exposición en imaginación en una situación tan traumática como la que pone el libro de imaginarte tan detalladamente el fallecimiento de un hijo por un accidente de coche. No entiendo qué se pretende hacer con esa técnica. Bueno, pues al final hemos llegado unos niveles de miedo y de ansiedad tales que apretemos a vivir con esto. La amígdala mediante habituación, esto es biología, mediante habituación qué significa si habitualmente la exponemos al estímulo temido acaba por adaptarse a las sensaciones que pueda generar. ¿Vale? Yo lo he entendido un poco el ejemplo del libro porque me ha pasado igual que Nacho que lo he visto así como no encontraba relación. Lo he entendido porque a lo mejor la paciente tenía miedo a que le pasara algo a su hijo. Eso es lo que pone si vamos a ver si lo tengo por aquí. Si no, vamos a ver. Bueno, efectivamente, cuando se trata de miedos que están condicionando mucho nuestra vida, creo que lo explicaba también la sesión anterior, pues al final incluso pueden tener consecuencias para otras personas. Estamos hablando de una mujer que no vive, que tiene angustia, que está en constante estado de preocupación. ¿Vale? Pues si sucede lo peor, ¿de acuerdo? Pues exponte en imaginación. Nadie se muere al final de ansiedad. Llegado en el peor de los casos, imaginemos que al final pierde una hija o alguien. Nadie muere, ¿vale? Por el peor de los dolores o la ansiedad asociado a eso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues empieza a trabajar un poquito con los síntomas que está experimentando tu cuerpo ante el peor de los escenarios. Y estamos hablando de un miedo que condiciona mucho a la mujer. Tiene una preocupación generalizada, constante, que la hace sufrir, que condiciona su día a día, que está también al final, esto lo vemos con muchísima frecuencia en consulta, estás condicionando la vida también de tus hijos que no tienen ese miedo y sin embargo no les dejas que se saquen el carnet, no pueden coger el coche, no pueden hacer frente a un trabajo, no son problemas menores. Estamos diferenciando lo que es una preocupación adaptativa, una madre responsable que le preocupe esto de algo que ya es, bueno, pues patológico al hilo de lo que veíamos antes del ego distónico o no sintónico, ¿vale? Entonces, al final, bueno, lo mismo, es uno de los principios del miedo. La amigdara debe aprender, ¿vale? A vivir incluso con esas sensaciones dado que nadie se muere de eso. Qué duro que sea. ¿Vale? ¿Cómo se quita el miedo a conducir? Conduciando. Y yo siempre añado, conduciendo con miedo, ¿vale? O sea, a mí no me vale cogerme la autovía sin nadie y estarlo tranquila. Me tengo que meter en pleno atasco, en pleno mi hoyo, se me tiene que calar, me tienen que pitar, tengo que tener miedo porque casi me estrello, es decir, tengo que pasarlo verdaderamente mal mucho tiempo. Llega un momento en que mi amígdala sea habituado y ya no responde ante eso con la respuesta fisiológica del miedo. ¿Lo hemos entendido así? Os ponen ejemplos que son como muy llamativos, pero también lo hacemos así. Reconozco un caso de un toque cognitivo, ¿sabes lo que es, no? Obsesionarse con pensamientos altamente egodistónicos, el paciente lo sabe, y que muchas de las veces ni siquiera tienen sentido. Bueno, pues el problema que tenía este hombre es que pensaba, estaba muy obsesionado con la idea de que iba a matar a su hija, ¿vale? No lo van a hacer, ellos no lo saben, ¿vale? Pero el psicólogo está muy tranquilo, siempre estamos tranquilos porque sabemos que aquello que obsesiona al paciente pues no va a acabar haciendo, ¿no? Aunque ellos no lo sepan. Pues le tienes que exponer a su mayor temor, pero no vas a decir que maté a su hija, evidentemente, así que tenemos que hacerlo en imaginación. Sé que se hace en qué consistió el tratamiento, pues tuvo que detallar junto con su terapeuta, pues una descripción verdaderamente desagradable de cómo la está asesinando, cómo la estrangula, cuál es la expresión de la hija en ese momento, cómo siente, que bueno, en fin, no va a entrar en detalles, pero algo muy desagradable. Tuvo que grabarlo y tuvo que escucharlo pues cada noche para irse a acostar tranquilo y relajado, ¿vale? Pues en cuestión de unas semanas ya no había este miedo, ¿de acuerdo? Mediante habituación los miedos acaban extinguiéndose. Unas veces tardarán más, otras veces menos, ¿vale? Bien, de acuerdo. Habitación emocional, bueno, la técnica de la flecha descendente y luego la prevención de recaídas es muy importante para mantener los logros a largo plazo. Módulos adicionales, componente somático para el paciente que venga con mucho síntoma físico, se trabaja también. Creencias negativas acerca de la preocupación, vale, por lo mismo. Ya hemos hablado de eso antes, pero es un módulo que se especializa sobre todo en debatir, bueno, por la utilidad que pueda tener la preocupación. Dificultades interpersonales, estas personas al final, bueno, pues no saben expresarse, no saben pedir lo que necesitan, explicar, lo van ocultando, les da vergüenza, piensan que les van a juzgar, así que, bueno, pues sus relaciones personales no son especialmente fluidas o buenas. sin embargo, luego se frustran cuando no les llega lo que necesitan, es que a lo mejor no han sabido pedirlo, entonces es muy importante o es un módulo que no es infrecuente trabajar con este tipo de pacientes, ¿vale? Bueno, pues aquí tendréis un poquito las técnicas que tendríamos que utilizar aquí. Organización del tiempo, ya os lo he dicho, pasan mucho tiempo bloqueados y dedicándolo a la rumia y a la preocupación, con lo cual procrastinan, se les va el tiempo, no lo saben gestionar, bueno, pues el objetivo sería una mejora del uso del tiempo y enseñar a jerarquizar las tareas en función de la importancia que tenga, que aparecen divididas, ¿no? Aprender a decir que no, esto es tan importante la autoestima, ¿no? Ajustarse a los planes previstos, delegar, no al perfeccionismo, ¿no? Bueno, planificamos imprevistos no contemplados, descanso y ocio que estas personas no lo suelen llevar a cabo y pues propuesta autoregistros. Problemas de sueño para el que los tenga, higiene de sueño, control de estímulos y familia, muchas veces la familia va a ser mantenedora de su ansiedad. Pobrecilla, le da miedo conducir, la voy a llevar yo al trabajo, no, tiene que conducir, ¿vale? Tiene que superar su miedo. Bueno, pues nada, perspectivas de tratamiento, aquí no me voy a detener porque nos hemos quedado sin tiempo, pero, bueno, básicamente hay un aspecto muy importante que es hay que mejorar la identificación a tiempo del TAG y para eso, bueno, pues los profesionales sanitarios tienen que estar formados, ¿vale? Para saber identificarlos y aplicar los protocolos adecuados o al menos derivar a los profesionales competentes, ¿vale? Desde el modelo de aceptación, pues está habiendo cosas muy interesantes también, una vez con el mindfulness, eso lo hemos visto cuando ya no luchábamos contra la preocupación, ¿vale? No me la quería quitar, simplemente dejo que suceda, los tolero y tengo estrategias que voy a aprender, por ejemplo, con este tipo de terapias de aceptación. Hay un poema de Rilke, de Rainer María Rilke, de principios del siglo XX, que era un visionario, era un precursor de las terapias de tercera generación, ¿vale? Que dice, bueno, deja que todo te pase, el terror y la belleza, solo siga adelante, ningún sentimiento es definitivo, pues el hombre no lo sabía, pero a principios del siglo XX acababa de describir perfectamente lo que vendría a ser pues terapias de aceptación y compromiso, por ejemplo. Bueno, pues más perspectivas, ¿de acuerdo? Las preguntas de autoevaluación, anexo, tenemos un poquito de tiempo, ¿vale? Vamos a ver el caso, estad atentos porque resume varias de las cosas que hemos visto hoy en clase. Leo rápido, Josefa es una mujer de 48 años, casada por segunda vez y con dos hijos de 16 y 20, licenciada en económicas y ejerce como administrativa en una pequeña empresa. El motivo que le atrae a consulta es su continuo estado de nervios, ansiedad e irritabilidad. Afirma sentir preocupaciones excesivas constantes y siente ira como respuesta de ansiedad o frustración ante comportamientos de otros que no se ajustan a sus expectativas, no como agresividad o ira dirigida a terceros. Bueno, refiere un cuadro sintomatológico físico de tensión muscular, dolor de cabeza, alteración de sueño y frecuentes molestias gastrointestinales. Estas sintomatologías se acusan de distintas situaciones cotidianas que escapan de su control. Actitudes de los hijos, notas de estos, conductas de sus padres, llamadas continuas de su madre o de su hermano, críticas recibidas en su trabajo, roces con compañeros, llamadas de atención de su jefe, discusiones con su ex marido. Además de su preocupación hacia absolutamente todo, define ella, se siente bloqueada y le cuesta tomar decisiones, siente tristeza continua y ganas constantes de llorar. Hace tres meses relata haber sufrido una crisis nerviosa acompañada de fuertes sensaciones fisiológicas, opresión en el pecho, sensación de ahogo, temblores. Según comenta la paciente, coincide en el tiempo con un litigio económico con su ex marido a causa del hijo menor de edad de ambos. Desde entonces sufre reacciones similares ante circunstancias que le disgustan, generándole una sensación de inseguridad que condiciona sus actos diarios. Por ejemplo, decidir dónde hacer la compra. Esta situación afecta a la esfera laboral, familiar y social. La relación con su familia de origen, padres y hermano menor es buena, pero afirma sentirse preocupada por el hecho de las continuas discusiones con su hermano, perdón, de su hermano con sus padres y siente una enorme presión porque todos acuden a ella para resolver los conflictos. Su madre padece fibromialgia, depresión. Afirma ponerse a temblar cada vez que suena el teléfono por si son sus padres o su hermano y se queda preocupada y mal el resto del día. La relación con su pareja actual es descrita por la paciente como magnífica y teme que esta situación por la que está atravesando resenta su matrimonio, dado que refiere que él es el pilar en el que se apoya. Su marido le evita salir, cocinar, conducir, otra serie de tareas que hace normalmente por ella misma en los días en los que peor se encuentra. no sé qué haría sin él. Esta preocupación por perderle le lleva a rumiar e imaginar un futuro sin él con lo que su estado de malestar aumenta significativamente. Las predicciones pesimistas sobre el futuro se extienden a cualquier tema. Muéstranse de anticipatoria, baja tolerancia a la incertidumbre y a la frustración. Si algo le sale mal, le afecta produciendo un inmenso malestar emocional. Refiere dificultades a la hora de rechazar peticiones de su familia o de recibir críticas. Tiende a evitar o escapar de las situaciones temidas. Ante la detección de señales de alarma, evita tareas y necesita que su pareja le tranquilice. Él me acompaña y me calma. Es la primera vez que acude a terapia. Fue derivada por su médico de cabecera a quien acudió asustada tras la crisis de hace tres meses. Toma ocasionalmente en los casos más graves tratamiento farmacológico en la CEPAM. La paciente demanda saber manejar su ansiedad anticipatoria y preocupaciones excesivas diarias y dejar de perder el control o sentirse desbordada ante la presencia de síntomas ansiosos. Bueno, os han tenido que sonar muchas cosas, ¿no? Completito el caso. Venga, ¿qué hemos visto aquí? Pues lo primero, problemas de sueño, tensión muscular, síndos de tristeza por posible depresión también. Dependencia, mucha dependencia con su marido. Muchísimas cosas, Cristina. Sí, es un caso. Ojalá venían de estos, no tan clínicos, tan de libro. Pero bueno, podríamos ver, a nivel de síntomas los encontramos psicológicos, los hemos visto en el tema. ¿Qué presenta esta mujer? Estado de nervios, lo pone al principio, ¿no? Directamente. Sí. Pues mirad, aquí lo tenéis. Estado de nervios, ansiedad continua, está irritable, era otro de los síntomas, la ira. Se siente frustrada, siente presión, bloqueo, hemos estado hablando de bloqueo todo el tiempo y de las técnicas que trabajan esos bloqueos, solución de problemas, etcétera. Ansiedad anticipatoria continuamente, baja tolerancia a la incertidumbre y a la frustración, gran malestar subjetivo, si algo me sale mal, pues siento muchísimo malestar emocional y bloqueo. Síntomas físicos, bueno, pues tensión muscular, cefalea, molestias gastrointestinales, también ha dicho por aquí, ¿no? ¿Qué más teníamos? Alteración del sueño, como has visto tú, David, con lo cual a esta paciente sí que le añadiríamos el módulo adicional, ¿vale? De higiene de sueño, control de estímulos, etcétera. Yo empezaría por ahí. ¿Por la sintomatología física? Vale, muy bien, ahora lo vamos a ver. Ahora que duerme. no, no te preocupes. Los temblores, esto lo hemos visto también en esta aportación que hace el DSM-5, ¿vale? Que son síntomas de tensión muscular, temblores, los añade la DSM-5. La sensación exagerada de ahogo, también, dentro de los nuevos síntomas que incluye la DSM-5 en una respuesta exagerada de sobresalto. Síntomas conductuales, pues ya lo estáis viendo, evitación total, no sabe decir que no, esto lo tendríamos a la hora de trabajar el módulo de relaciones interpersonales, ¿vale? También de solución de problemas o incluso de gestión de tiempo. Menor rendimiento diario, le cuesta decidir, procrastina y al final acaba el marido haciéndole la compra, cuida con esto. El círculo que veíamos antes de la hipervigilancia, estoy buscando siempre señales de alarma, ¿vale? Así que evito más y busco la calma y el escape de la ansiedad. ¿Dónde lo hace? En su marido, que la calme, que además lo está reforzando. La dependencia llama mucho la atención. Efectivamente, efectivamente, así es, sería una de las cosas, ¿no? En el módulo de tratar con la familia, que lo hemos visto como uno de los módulos adicionales, pues se habla con ellos, ¿vale? Mira, lo hace con toda la buena intención, pero no está ayudando para lo que tenemos que tratar. Y creo que os lo he comentado en alguna otra sesión, hasta les damos las respuestas. Cuando os diga esto, me ha dicho la psicóloga que no te ayuda, ¿vale? Que hoy vaya yo a hacer la compra, vaya a coger un coche o te responda esto. Bueno, a nivel de sintomatología, ¿qué más vemos? Vemos preocupaciones muy numerosas, ya habéis visto todas las áreas que tiene, familiar, laboral, familia de origen también, su matrimonio, en fin, están focalizadas en el futuro sobre todo. ¿Y si me deja mi marido? El teléfono que va a sonar, ¿qué me van a decir hoy? Vale. Y metapreocupaciones. ¿Dónde habéis visto esta que metapreocupaciones? Hay un caso donde se ve en un momento determinado del caso, clarísimo. Están implícitas, eso es cierto, ¿vale? Pero bueno, a ver, sobre todo con el tema muy bien, muy bien, sí, el futuro sin él, pero el futuro sin él efectivamente sí que tiene un tema, es el miedo a divorciarme, ¿vale? El miedo a perderlo, pero la metapreocupación es preocupación por la preocupación y lo tenemos aquí, lo estoy señalando, ¿vale? afirma ponerse a temblar cada vez que el teléfono suena porque está pensando que va a ser su familia con un nuevo problema, su familia de origen, hermano, bueno, la familia aquí no lo pone, pero bueno, tienen problemas debido a la enfermedad de la madre, ¿vale? Y siempre recurren a ella para que solucione. Entonces, me pongo a temblar cada vez que suena el teléfono por si son mis padres o mi hermano y me quedo preocupada y mal el resto del día. Es mi preocupación a estar preocupada, aquí lo tenéis clarísimo, ¿vale? Eso es importante porque según sea preocupación tipo 1 o tipo 2 utilizaremos una u otra técnica, ¿vale? Entonces, todas estas cosas que siempre os pongo me interesa para que empecéis, empecéis, perdón, a coger el hábito de ir detectando ya cositas, ¿qué técnica meto yo por aquí? ¿Qué otra técnica? Bueno, otra cosa que se ve por lo de la búsqueda de tratamiento lleva, a saberla de años que llevará esta paciente con esto, nunca ha buscado ayuda en un tratamiento y cuando ya los síntomas a través o a raíz de esa crisis en concreto con el marido y el litigio pues se acentúan sus síntomas físicos se va al médico de cabecera que le viene a decir señora probablemente aquí tengamos otra cosa, ¿vale? Y la deriva. Bueno, muy bien, muy bien, pues ya tenemos identificadas cositas de manera súper breve porque además bueno, nunca podemos hacer un cronograma exacto pero ¿cómo plantearíais un tratamiento? Venga, ¿quién se anima? Bueno, lo primero la psicofarmacología habría que proponer e ir retirándola gradualmente junto con un médico para darle una terapia cognitivo-conductual, ¿no? Bueno, esto depende, ¿vale? Nosotros somos psicólogos y siempre barremos bueno, pues para el tratamiento para el tratamiento psicológico que es realmente el que cura y farmacológico al final en máscara reduce el síntoma, ¿vale? Pero realmente lo que está provocando el síntoma lo va a curar la terapia. ¿Qué sucede? Que hay pacientes que a veces vienen muy desregulados y los propios psicólogos le vamos a recomendar que durante un tiempo en la mínima dosis y muy controlado por el médico tome algo en vías a que esté más receptivo a nuestro tratamiento que eso sí será el que le cure. Se le explica así, ¿vale? Y no todos. Entonces, bueno, pues si bien al final diagnosticada, bueno, pues oye, si me va a ayudar por lo menos para las primeras sesiones para que ella pueda estar más receptiva, pues bienvenido sea. Pero sí, además ellos mismos casi siempre, ¿vale? Van a querer retirar la medicación de muchos efectos secundarios porque no les interesa tampoco. Pero vamos que cuidado con ese mito de que demonizamos la medicación pues a veces es aliada según el caso y para casos muy graves. Vamos a ver lo que yo os diría en la primera sesión llega una paciente y gracias a una entrevista conductual, la entrevista conductual sabe lo que es, definame el problema, ¿vale? Cuando es más grave, qué cosas lo agravan, qué cosas hacen que sea más ligero, ¿vale? Cuando tiene por primera vez, qué tratamiento se ha usado, es decir, con esta entrevista nos va saliendo esto, este caso clínico que hemos puesto. Cuando ya el terapeuta va más o menos encaminado a por dónde van los tiros que puede tener es cuando ya va pasando pues instrumentos específicos de evaluación, cualquiera de los que tenéis en el manual, ¿vale? Pues le podríamos pasar a esta paciente. Entonces la primera sería de recepción del caso, de evaluación, ¿vale? Y de una explicación muy ligera de lo que puede estar pasándole si me diese tiempo. Empezamos siempre por ahí, ¿vale? Más que tirándonos a la piscina, vamos a ver qué me ha venido. En las siguientes sesiones ¿qué hacemos? Pues nada, de evolución, hacemos el análisis funcional una vez que ya lo tenemos completado, le explicamos a la paciente ahora ya sí, esta segunda sesión sería de una psicoeducación muy detallada. Tanto del trastorno, ¿vale? Y en su caso además, que lo ha podido originar, que lo está manteniendo, como del tratamiento. Te vamos a curar así, lo vamos a justificar. Las cosas para las que no esté preparada, escucha en ese momento, las invitaremos, ¿vale? Pero vamos a hacer un cronograma muy aproximado, ¿vale? Os lo pongo en bandeja, esta es la antesala. ¿Cómo seguiríais vosotros? ¿Qué haríais en las siguientes sesiones? Venga. Bueno, yo empezaría por el sueño. Esta persona tiene que dormir y tiene que descansar. Entonces, empezar con esto, ¿no? Con relajación para que pueda dormir. Muy bien, muy bien. Sí, tendríamos, ¿no? Estamos aquí. Sí, vamos a ver lo que haríamos. Efectivamente, cogeríamos el bloque de problemas de sueño y veríamos, bueno, pues el importante papel que tiene, se lo haríamos, se lo explicaríamos, ¿no? La ansiedad y la rumia en su falta de sueño o en su déficit de sueño, ¿no? Pues higiene del sueño, rutinas, control de estímulos y efectivamente técnicas de control de la habitación. Sí, en estos casos empezar por la sintomatología física, asomática, ayuda mucho, ¿vale? A fin de cuentas, tener en cuenta que es lo que les ha llevado a pedir ayuda. Ellos desconocían, pensaban que el estado de nerviosismo es natural cuando ya los sintomatomas físicos les están haciendo que, bueno, realmente es un problema en su día a día es cuando han ido al médico de cabecera. Así que sí, efectivamente, las primeras sesiones las dedicamos a tratamiento de la sintomatología física que ya hemos visto antes toda la que es dominar su ansiedad y preocupaciones. David, tú lees lo que pone el compañero o el compañero que haces. Dominar su ansiedad y su... Por luego yo me arrebienta. Pues como no, al final nada. Dice, la dependencia llama mucho la atención, el marido deja... Efectivamente, sí. Vale, y ahora... Ansiedad y preocupaciones, dice. Sí, 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 efectivamente, ese es el objetivo, exacto. En las siguientes sesiones hemos dicho que estaríamos con sintomatología física para eso. Respiración, en este caso ya hemos dicho que este tipo de síntomas, respiración, aceleración cardíaca no es que se dé mucho en TAG, ¿vale? Pero bueno, viene bien siempre para saber relajar un poquito. El cuerpo, relajación progresiva muscular para la tensión muscular, ¿vale? Llevan el cuerpo hecho polvo, al fisio incluso si es necesario a yoga, relajación muscular progresiva, ¿vale? Sin fulnes también puede venir bien. Efectivamente, respiración pues para la opresión que sentía, respiración diafragmática, el entrenamiento autógeno o evocación de imágenes placenteras. Todo este tipo de técnicas vendrían bien y las vamos a usar las sesiones que sean necesarias, ¿vale? Esperemos que dos o tres sobre todo se le da información para que él sepa, el paciente sepa llevarlo a cabo en su casa. Bueno, en las siguientes sesiones ya empezamos, ¿no? Con el meollo, empezamos con lo cognitivo, vamos allá. Pues empezamos a abordar las preocupaciones que es el otro síntoma nuclear, ¿cómo? Las vamos a monitorizar, es decir, autorregistros para que sea consciente de ellas, tiene que saber que las tiene, las tiene que saber identificar. Y trabajamos con ellas, pues con las típicas técnicas, ¿vale? ¿Lo vemos otra vez? Con las típicas técnicas cognitivas. Por cierto, aquí tenéis, bueno, pues un típico ejercicio de respiración que nos he incluido aquí, de tensión y relajación, relajación progresiva, muscular, un entrenamiento autógeno. Este es el método de la flecha descendente, vamos a dejarlo por aquí. Bien, estábamos con las técnicas cognitivas para trabajar las preocupaciones. Bueno, pues reestructuración cognitiva, modificación de los pensamientos distorsionados, abogado fiscal, modo socrático, lo hemos visto antes, ¿vale? La modulación de preocupación, ya la hemos visto también. La discrepancia esperada, perdón, la discrepancia entre el resultado esperado y el resultado sucedido, realmente. Para las metapreocupaciones, pues nos iríamos, bueno, a la terapia metacognitiva, la hemos visto antes. Las técnicas que pone ahí, Wills, lo tenéis en la diapositiva 16. Por ejemplo, para saber los miedos subyacentes, muchas veces las preocupaciones vamos a atacarlas llegando al miedo subyacente. Aquí os he puesto, os he desarrollado un ejemplo. La situación, os he puesto el ejemplo de un psicólogo un poco neurótico, ¿vale? está dirigiendo una terapia grupal y el hombre está preocupado porque el pensamiento que vamos a trabajar con la técnica de la flecha descendente que ha salido mucho en el manual y que quiero que veáis cómo es, sería el siguiente. Esta sesión ha sido terrible, no hemos conseguido nada. Muy bien, ¿qué hace el terapeuta? Si esto es verdad, ¿qué significa para usted? Porque los pacientes no mejoraron nada hoy. Y si los pacientes no mejoraron nada hoy, ¿qué significa esto para usted? Pues que es posible que estemos llegando a un punto muerto o que haya agotado yo todos mis recursos. Y si has llegado a un punto muerto y has agotado todos tus recursos, ¿qué significa eso para usted? Que es posible que no mejoren ya más, perdón, que es posible que no mejoren ya más conmigo. Y si no mejoran más con usted, ¿qué significa eso? Que mis habilidades son muy limitadas. Y si es verdad que sus habilidades son muy limitadas, ¿qué significa eso para usted? Porque sería muy desgraciado, no lo podría soportar. Y si esto es verdad, ¿qué dice de cómo es usted? Si es verdad que posee unas habilidades limitadas con sus pacientes, ¿qué dice eso de cómo es usted? Que no soy lo suficientemente bueno. Y si es verdad que no es usted lo suficientemente bueno, ¿qué dice eso de cómo es usted? Que soy un incompetente, que no merece ser querido ni respetado. Ah, ya tiramos el carro por el pellegal. Bien, acabamos de llegar al miedo nuclear. Y la creencia central acerca de uno mismo sería soy incompetente, no merezco ser querido ni respetado. Esto es un ejemplo de técnica de flecha descendente. A veces vamos a tener que llegar a las creencias centrales que están sujetando determinados comportamientos. ¿Vale? Sí, bueno, el pensamiento distorsionado del catastrofismo, efectivamente. Muy bien. Vale, pues esto lo estábamos viendo como técnica cognitiva para trabajar las preocupaciones. Ya sabéis la flecha descendente en qué consiste. Bueno, ¿la conocíais igualmente la técnica? ¿Es la de la terapia racional emotiva? Bueno, es una técnica, ¿vale? En terapia racional emotiva se utiliza. Pero la creencia nuclear no era una de las... No tienen por qué ser exclusivas de una terapia, ¿vale? Sobre todo en terapias que se parecen tanto. Las puedes utilizar también como componentes de otras, ¿vale? La terapia racional emotiva se basa sobre todo en los pensamientos distorsionados, terapia racional emotiva de él, efectivamente. Y bueno, vamos a discutir mucho, pero con distintas técnicas también. Con el diálogo socrático, ¿qué pruebas tienes a favor, qué pruebas tienes en contra? Es decir, hay varias. No hay solamente una, ¿vale? Yo no conozco la técnica. La estoy conociendo. En el manual la tratan muy por encima, la comentan. Sí, si no recuerdo mal y va a salir más veces. Vale, por eso os la he querido poner, ¿de acuerdo? Os he querido poner un ejemplo más detallado con un ejemplo concreto, ¿vale? Esto no hace referencia a una ansiedad, pero muchas veces vamos a tener que ver oye, ¿qué estás sujetando? ¿Este miedo o esta preocupación que tienes o este comportamiento disfuncional? Y llegamos a un punto en el que ya no puedes responder. Más, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Pues no hay incompetente y no merece poner querido ni respetado. Venga, muy bien. Ahí en ese caso habría que trabajar con el paciente técnicas de autoestima y de autoconcepto, ¿no? Sí, efectivamente. Son tratamientos, técnicos, tenéis que saber que muchas veces la autoestima, el déficit de autoestima viene de la mano en todos estos tipos de trastornos de ansiedad, ¿vale? El perfeccionismo, la baja autoestima están muy presentes si lo pensáis, tiene su lógica en este tipo de trastornos. Sí, son tratamientos multicomponentes, ¿vale? Pueden utilizar también distintas herramientas y técnicas. Por eso me preguntabas ahora, Juan, pues bueno, sí, probablemente lo utilicen también. Todo lo que sean terapias cognitivas, esto es una técnica cognitiva. Y efectivamente, trabajaríamos dentro de eso también autoestima. De hecho, con este caso de esta paciente también vamos a trabajar autoestima, ¿vale? ¿Dónde la habéis visto que esté fallando? No sabe decirle que no a su familia, es decir, los pasa por delante de sus propias necesidades y una serie de cosas se siente incapaz para afrontar el día y un deterioro porque no se siente, no tiene confianza en sí misma. Entonces, pues también trabajamos técnicas de autoestima con esto. Bueno, bien, miedo al miedo, ya lo hemos dicho, meta preocupaciones, pues aquí, la exposición en imaginación pues ha gustado tanto, el ejemplo que os ponía vuestro manual sobre el accidente, ¿no? Con esto trabajamos, pues eso, la intolerancia y la incertidumbre, pero también la evitación emocional. No evites el miedo pasa miedo y pasa de la imaginación. ¿Vale? En las siguientes sesiones ¿qué vamos a trabajar? Se trata de una paciente especial, entonces vamos a coger módulos adicionales, bueno, por donde vamos a trabajar, pues bueno, presenta problemas y se bloquea, lo pone el caso, pues bueno, nos iríamos entonces al, bueno, pues al punto 5 del tratamiento, ¿vale? Entonces te puse la... Vale. Vale. orientación a los problemas, trabajamos todo esto, ¿vale? Para que ella sepa y se... Bueno, la vamos orientando y la vamos motivando, que vea los problemas como una oportunidad en lugar de como algo a ver si... Yo le mandaría entre sesiones tareas. Sí, 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 sí. Para que vaya a comprar ella, para que coja el coche, para que coja el teléfono a su madre. Efectivamente. Entonces lo vamos a hacer muy bien. Lo vamos a hacer con una jerarquía, ya sabéis, ¿vale? De menos a más ansiógeno para ella. Empezamos poquito a poco y se tiene que evitar. Entonces, por ejemplo, la procrastinación también la tenía, la presentaba. Bueno, pues, ¿qué nos ayudaría en la procrastinación? Que aparecía como, aquí lo tenemos, que aparecía como uno de los síntomas de esta paciente. Organización del tiempo. Tiene que hacer horarios, tiene que hacer rutinas, ¿vale? Y tiene que ceñirse a ellos. Problemas interpersonales los tenemos aquí. Nos va a decir que no, no gestionaba bien las críticas de los jefes y demás. Bueno, pues, vamos a ir en la análisis de problemas actuales en las relaciones. ¿Qué origen tiene esto? ¿Qué tipo de apegos? Es decir, ¿qué son tratamientos tan completos? ¿Vale? Nos iríamos un poquito a sus primeros años. El entrenamiento en formas alternativas de relacionarse, role-prening en consulta y el abordaje de dificultades en la relación con el terapeuta. Muchas veces va a ser un patrón repetido de sus relaciones exteriores. Es decir, si tienen problemas conmigo, si yo estoy viendo esto, si ves que el paciente no va a decir, no va a demandar, ya lo tenemos más o menos estudiado, sabemos cómo es, pues hacemos cosas. Por ejemplo, le cambio el nombre y se lo cambio a posta. ¿Con qué intención? Con la de que sé que no me va a decir nada y después de llamarle durante toda la sesión por su nombre diferente se lo voy a decir, no me has dicho nada. Es decir, te das cuenta, va a traer a consulta sus problemas de fuera. Como no abordas, es decir, tienes que defenderte, tienes que pedir, repito, estos pacientes muchas veces no dicen nada por miedo a ser juzgados o porque les da vergüenza, pues traemos a consulta sus problemas para que ahí se dé cuenta y tratarlos un poquito. Cristina, una curiosidad porque, claro, esta persona que tiene tantísimas cosas hay que aplicarle todos los módulos. Estamos hablando de que nos guayán decisiones, ¿no? Pues también depende, ¿vale? Muchos de ellos se parecen. Los módulos aquí parecen muy desarrollados, por eso, pero normalmente eso ya os lo dará la práctica. Vosotros os enteráis cómodos con una o dos técnicas o veréis que a lo mejor al paciente no le viene bien este paciente no va a funcionar bien con un abogado fiscal por poner un ejemplo. No está preparado. Es decir, que no vamos a... Es que a lo mejor un módulo utilizamos una sesión y nos ceñimos solamente a esa técnica. En lugar de darles un montón preferimos que se centren solamente en una. Lo que pasa es que aquí os estamos enseñando vaya, se llama terapia cognitivo-conductual es bueno que conozcáis todas las técnicas. En la práctica no las vais a utilizar todas. ¿Vale? Ellos van a avanzar si se comprometen con el autorregistro, el ensayo y los experimentos conductuales y la tarea de casa. ¿Vale? Ese va a ser su tratamiento fundamental. En sesión consiste en explicarle cómo se hace y luego tendrán que trabajar ellos en el momento de su problema. Y muchos son también simultáneos. Es decir, el módulo de higiene de sueño se puede complementar con las reestructuraciones cognitivas y con otras cosas que haga ella sobre sus pensamientos catastrofistas. Tratamiento de los problemas del sueño ya los hemos visto y tratamos a la familia. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo ese marido? Anularla. Pero con toda la buena intención el hombre pues se la está... Una conducta de seguridad, ¿no? Hace como conducta de seguridad el marido. Efectivamente. Está reforzando, ¿no? Bueno, y está provocando el mantenimiento y el agravamiento, claro, del problema. Entonces, se habla con él. Esto es muy frecuente. Yo a las familias la suelen influir bastante en los tratamientos sobre todo cuando estoy viendo oye, cuando te pasa esto ¿tú qué haces? Lo hemos visto antes, ¿eh? Oye, ¿qué hace la monitorización? ¿Y qué es lo que evitas? ¿Y qué te dicen en tu casa? Eso también aparece en la entrevista conductual de la evaluación del principio. No, pues, lo pone ella, ¿no? En esa primera sesión mi marido es mi pilar es que es un cielo ojalá que no me divorcie nunca. Pues ahí ya estamos viendo. Se habla con él de manera muy asertiva. Se le explica. Suele no entenderlo muy bien. Se siente luego mal. y yo sin saberlo lo estaba reforzando. Estabas agravando. Todavía, ¿vale? Bien. Bueno, y ya haríamos una última sesión de prevención de recaídas, ¿vale? Esta es muy buena. Esta es fundamental también. Al final ha sido un resultado, o sea, un tratamiento con un resultado bueno. Este es un módulo fijo, de hecho, de lo importante que es. Queremos mantener los logros a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, pues, revisamos y comparamos para que se motive cómo vino al principio y cómo está ahora. Resaltamos sus logros y le animamos a que los siga manteniendo. Esto es un trabajo continuo. Revisión y recuerdo de las estrategias aprendidas. Automatizar habilidades en el día a día y refuerzo de sus logros. Es decir, si sigue ensayando le van a salir automáticas. No es lo mismo la primera vez que haces un autorregistro de reestructuración cognitiva, por ejemplo, que cuando ya los ensayas mucho. Te van a salir automáticos incluso en el mismo momento. Bueno, pues, sistema de alarma temprano. Eso es bueno que empiece a tener y que esté familiarizado con los síntomas que le están indicando. Mira, ya estoy de nuevo repitiendo patrones que puede que me conduzcan para poner en práctica y poner en marcha su plan de acción y reajustar las expectativas del paciente. Nada de expectativas. Nada espero, nada tengo. Bueno, pues, vamos a dejarlo por aquí, chicos. ¿Vale? Espero que hayáis aprendido mucho de ansiedad y, bueno, pues, a grosso modo, en esto consistiría un tratamiento desde la óptica cognitiva o conductual, ¿vale? Del tratamiento de ansiedad generalizada. ¿Vale? Ok. Bueno, pues, como siempre, es importante trabajar con vosotros y vosotros, ¿vale? Con la asistencia. Ha estado genial. Pero, gracias, David, muchísimas gracias. A mí me gusta mucho, ¿vale? Que sean tan interactivas las clases y que os involucréis. Así es como aprendemos. Lo que a uno se le ha escapado de repente el otro la aporta o lo que uno ha entendido de una manera, así es realmente como aprendemos. A ciento, ¿vale? Así que me gusta mucho vuestra implicación en clase. Gracias. Bueno, pues, nos vamos a ver el miércoles que viene, ¿vale? Muchísimas gracias a todos.